y vamos a ver esta entrevista que concedió Ricardo Montaner y bueno pues el tema pero están juntos o no están juntos el tema es que supuestamente Lupillo tiene un tatuaje aquí de Belinda y que hasta se... hay planes de boda a todo esto así respondió Ricardo Montaner lo del tatuaje fue algo que mantuvo Lupillo con mucha discreción durante toda la temporada de La Voz pero todos hablábamos del tatuaje decimos hey te mostró el tatuaje pero yo por todo lo que sucedía ahí yo me intuía que lo del tatuaje era cierto ahora después cuando vi la foto del brazo con la cara de Belinda pues no me sorprendió ahora el reto debería ser que Belinda se tatuara la cara de Lupillo ¿no? a ver ahí estaría bueno pero vamos a ver si lo logro de aquí a unos meses convencerla ahora la boda va eso es un hecho pero públicamente jamás han dicho nada por lo tanto todavía está la duda bueno yo lo sentí un poquito como en tono de broma o sea Lupillo luego luego cuando empezó la voz se tatuó pues se supone que sí porque eso lo reveló una revista a modo de paparazzi porque antes no se conocía que Lupillo tuviera ese tatuaje él ya se había hecho un tatuaje con la ex te acuerdas con una novia que estuvo después de la ex con la cual luego terminó y luego con la ex también yo entendí pero que luego se lo estaba borrando luego del divorcio pero aquí esto es de Belinda así la cara esperemos que no se lo borre no hay que no que le vaya muy bien ha causado mucho revuelo lo de la boda también y Ricardo Montaner está diciendo que sí se casan y yo voy por el reto sí se casan como dices tú pero yo voy por el reto que invita a Ricardo Montaner a Belinda que se tatúe a Lupillo eso es un reto a Belinda esto me gustaría como de que no el Belichallenge el Belichallenge oye entonces sí habrá boda pues dicen que sí hay boda pero también la mamá de Belinda ya ha declarado que no le gusta mucho esa relación pero quién se va a casar con él pues sí al final sería Belinda y la mamá y Belinda se llevan bien sí 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 se llevan bien bueno han tenido también sus roces fuertes sí pero pero sí tienen una buena relación sí normal y